Vamos a estar teniendo estas horas de prensas muy periódicas, así tempranito, para ir desahogando los temas que van saliendo, para ir acercándoles a ustedes la información que van necesitando en estas jornadas que van a estar muy intensas de solicitud de información. Y bueno, hoy nos acompañan aquí el Secretario del Ayuntamiento, el licenciado César Jauri Moreno, y el Jefe de Gabinete, el Ingeniero Mario Vázquez Robles. A continuación, el Secretario del Ayuntamiento, César Jauri, nos va a dar una información. Muy buenos días. Lo primero que quisiera destacar es que ya prácticamente tenemos vista la obra de ampliación de la carretera Andama, la obra que estamos haciendo a la altura del ingreso a la realidad del Sacramento, que va a solucionar un problema muy grave de congestionamiento vial que se da en esa zona, y que estaremos inaugurando antes del día 30 de marzo. Los avances de la obra están al 93%. Es una obra, repito, que va a solucionar un congestionamiento vial que se daba en aquella zona, muy, muy fuerte, y que esperamos que con la inauguración de esta obra, antes del 30 de marzo, podamos ya dar una solución vial oportuna y real a la situación que privaba en esa zona. Escudo Chihuahua, la plataforma, les queremos anunciar siempre.